Hola, bienvenidos a Insight. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, ya que veremos las últimas tendencias en moda para looks de graduación y te diremos cómo lucir espectacular. Además, en nuestra sección de sociales vamos a tener una invitada muy especial, que nos va a platicar sobre los reconocimientos que recibimos por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, Canipec. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Se aproximan las fiestas de graduación y es muy importante que elijas tu look muy cuidadosamente. Ya que este te va a acompañar por siempre en recuerdos como fotografías y videos. Entonces lo ideal es que lo elijas de acuerdo a tu personalidad y estilo. El día de hoy nuestra experta en imagen nos va a decir cómo lograrlo. Muchas gracias por estar con nosotros, Andy. Es un placer estar siempre con ustedes, Pam. El día de hoy vamos a ver los estilos más comunes y sus recomendaciones para que puedas elegir el outfit adecuado y el maquillaje para tu graduación. Entonces pongamos mucha atención para que veamos con qué personalidad nos identificamos y también qué recomendaciones debemos seguir. Vamos a comenzar con el estilo romántico. Las mujeres con este estilo les encanta verse femeninas. En el maquillaje les gustan mucho los colores rosas y los colores nudes. También les gusta mucho resaltar los ojos con un buen delineado y marcar mucho las pestañas. Si te identificaste con alguno de estos puntos seguramente eres un estilo romántico. Te recomendamos que para tu graduación elijas un maquillaje contrastante. Puedes utilizar colores rosados y púrpuras para agregar este toque femenino a tu maquillaje. Y también puedes elegir un vestido en tono rosado, lo cual te va a hacer ver femenina y vas a provocar un poco de dulzura también. Y en cuanto al peinado te recomendamos que hagas un semi recogido o un recogido para que estés a gusto durante toda la fiesta. También te invitamos a que te atrevas a jugar con las trenzas. Están en súper tendencia y van muy acorde con tu personalidad. Para lograr este look debes de utilizar la base matificante de eleganza, el sexteto strawberry y el blush chic pink. El labial de larga duración cavernet de eleganza. Complementa con el delineador tintero y la máscara Scandal Lashes de Reflex. ¡Qué interesante! Me encanta esta personalidad porque inspira mucha confianza. Pero ahora Andy, cuéntanos cómo sería el look de una chica más natural. El look natural, Pam, la verdad es que a mí me encanta. Es un estilo que es muy sencillo. Las personas que tienen este estilo son muy prácticas. No les gusta perder el tiempo pasando horas y horas en el espejo. Los colores que les encantan son colores neutros, los colores nudes. Y en el maquillaje no les gusta usar maquillaje cargado. Son muy, muy sencillas. Para ellas, menos es más. Entonces, si te identificaste con alguno de estos puntos, seguramente tienes un estilo natural. Te recomendamos que para tu graduación, elijas en el maquillaje tonos café sin neutros que resalten tus facciones naturales. Y en el vestido puedes utilizar un color llamativo para que no haya necesidad de que cargues mucho el maquillaje. En cuanto al peinado, puedes escoger un peinado recogido para que estés cómoda durante toda la noche. Para lograr este look, te recomendamos que utilices la paleta Smoky Nude de Reflex, el delineador Cajal y la CC Cream de Wake Up. La máscara de pestañas de cepillo curvo y el polvo compacto Mineral Tan. Complementa con el labial nuevo de Rose Nude. Lo que me encanta de este look natural es que siempre luce muy jovial, pero puede llegar a verse desarreglado. Entonces, para tu graduación, te invitamos a no tener miedo y cargar un poquito más tu maquillaje. Pero Andy, platícanos, ¿qué otro estilo nos tienes? Pues, por último, tenemos el estilo seductor. Y déjame te digo que este estilo es súper común en las latinas. ¿Cuáles son las características del estilo seductor? Son mujeres que les encanta llamar la atención. Les gusta mucho ser el centro de atención. En el maquillaje les gusta mucho usarlo cargado y los colores juegan mucho con ellos. Si te identificaste con alguno de estos puntos, probablemente seas del estilo seductor. ¿Cuáles son las recomendaciones para tu graduación? En cuanto al maquillaje, puedes utilizar un smokey eye. Lo puedes utilizar tanto en colores negros como cafés, dependiendo de la hora de la graduación. Si es en la noche, lo puedes utilizar negro. Si es en el día, lo puedes utilizar café. Y en el vestido, te recomendamos que elijas uno que sea ceñido, porque hará resaltar las curvas que ya tienes por naturaleza. Lo puedes elegir en un color rojo o lo puedes elegir en una textura brillante, para que seas el centro de atención en tu graduación. En cuanto al peinado, te recomendamos que hagas unas ondas estilo Hollywood. Te vas a ver súper, súper bonita. Y en cuanto a los zapatos, te recomendamos que utilices tacones para que estilicen tu figura. Para lograr este look, te recomendamos que utilices el sexteto de sombras Metallic Lamb de Eleganza. También utiliza la máscara 3D y el lápiz de cejas. Complementa con el delineador en plumón Betty Boo. Y la base en crema de Reflex. No olvides el blush Sunny Dream y el labial Dream de Wake Up. Me encanta esta personalidad, porque me identifico mucho con ella. Pero como bien dice Andy, hay que tener cuidado con accesorios, vestido, maquillaje, ya que podemos vernos exageradas. Entonces, lo ideal es que en todo haya un balance. Sí, recuerden que el estilo es parte de nuestra personalidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir nuestra vestimenta y los productos para arreglarnos. Pero, ¿qué les parece si vemos lo que hemos aprendido hasta este momento con nuestra modelo Sandy? En Sandy tenemos un look completamente natural. Lo que hicimos en su maquillaje fue utilizar colores neutros y tonos cafés para que no sintiera tan cargado y tan pesado el maquillaje. También utilizamos una base que es una CC Cream de la línea Wake Up para eliminar un poco el brillo del rostro. Y complementamos con el labial Fuchsia de larga duración de elegancia. También en el peinado hicimos unas ondas con unas trenzas de lado porque están en súper tendencia y recuerden que van muy acorde a su personalidad. Y en el vestido utilizamos uno en un color neutro para que ella se sintiera a gusto. Y es un vestido muy cómodo para que esté muy bien en su fiesta de graduación. ¡Guau! Te ves guapísima y muy acorde con su estilo natural. Seguramente muchas chicas ya están tomando notas sobre la personalidad con la que se identificaron. Por esto las invitamos a seguir viendo nuestras cápsulas de Inside. También los invitamos a que nos comenten qué temas les gustaría que tratáramos en estas cápsulas. Y no olviden vernos porque seguiremos tratando temas relacionados con la imagen y el maquillaje. ¡Los esperamos! En esta sección queremos platicarte de un gran logro que obtuvimos, el cual refuerza nuestra filosofía de transformar vidas y desarrollar el potencial de nuestros colaboradores y emprendedores. Por esto tenemos a una invitada muy especial, nuestra gerente nacional de atención a clientes, Claudia Enríquez Carrillo. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Platícanos más de este tema. Muchas gracias, Pam. El día de hoy tengo el honor de compartirles que el pasado mes de febrero, Cermatia Internacional fue galardonado con dos distintivos por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos. El primero fue por ser la empresa con más autorregulación en sus productos y ética dentro del medio. Y el segundo por ser la empresa con mayor responsabilidad social apoyando el programa Luzca Bien, Siéntase Mejor, un programa que apoya a la autoestima de mujeres con cáncer. Esto nos demuestra que Cermatia Internacional no solo se preocupa por ser una empresa con excelentes productos y modelo de negocio, sino que también estamos preocupados por apoyar a la sociedad y por ser una empresa ética representativa en el mundo. Qué orgullo pertenecer a Cermat y que pertenezcamos a la Canipec, a la cual pertenecen las grandes empresas de venta directa en México. Así es, Pam. Es un gran logro y es un motivo de orgullo para toda la familia Cermat, que día con día trabajamos con muchísima pasión para lograr el efecto Cermat. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Ojalá nos puedas acompañar en más emisiones. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y nos vemos por aquí muy pronto. Y a propósito de este tema, queremos presentarles la siguiente nota. El pasado 26 de abril se realizó un nuevo taller de automaquillaje en el marco del programa Luzca Bien, Siéntase Mejor, de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, con el cual Cermat Internacional participa activamente. En esta ocasión, nuestra compañera Pamela García impartió el taller de automaquillaje a 24 pacientes con cáncer, quienes participaron con gran entusiasmo en la Biblioteca Gómez morir en Querétaro. Con esto hemos concluido nuestra cápsula. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse al pendiente de nuestro próximo Insight. A nombre de toda la producción y de la gran familia Cermat, les agradecemos su preferencia y los invitamos a darle like y compartir este video para hacer más grande el efecto Cermat. Los esperamos en nuestra siguiente cápsula. 1, 2, 3 Listen ¡Suscríbete!